La educación está reprimiendo los talentos y habilidades de muchos estudiantes y está matando su motivación para aprender. Ken Robinson. En los últimos 50 años las esferas económica, cultural y personal han dado un vuelco en el mundo entero. Y sin embargo los sistemas educativos no han movido un ápice sus programas y sus objetivos. ¿Por qué se aburren los niños y niñas en el colegio? ¿Por qué llegan al mundo adulto sin tener idea de sus propios talentos y capacidades? El líder en educación y creatividad, Ken Robinson, llama hoy en redes a demoler una educación nacida para y por las sociedades industriales. La sociedad de la información actual necesita jóvenes creativos y motivados. Mi experiencia es que la mayor parte de nuestros sistemas educativos están desfasados. Son anacrónicos. Se crearon en el pasado, en una época distinta, para responder a retos diferentes. Con el tiempo se han vuelto cada vez más limitados. En todas partes del mundo hay intentos de reformar la educación. Si nos planteamos cuál es el propósito de la educación, los políticos a menudo hablan de volver a lo esencial, a lo básico. Y creo que hay que hacerlo, pero primero tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué es lo esencial. En mi opinión, la educación, desde la guardería hasta la formación de adultos, tiene en líneas generales tres objetivos, o por lo menos debería tenerlos. Uno de ellos es económico. Es innegable que una de las grandes expectativas que tenemos sobre la educación es que, si alguien tiene estudios, estará en mejor posición para conseguir un trabajo, y la economía se beneficiará. Por eso invertimos tanto dinero en la educación. Y ahora no es así. El problema es que las economías del mundo han cambiado diametralmente en los últimos 50 años. El mundo cada vez está más dominado por los sistemas de información. Estamos inmersos en una economía de servicios y la industria se ha trasladado fuera de Europa. Ahora mismo se ubica mucho más en Asia. Por consiguiente, económicamente, el mundo de ahora no tiene nada que ver con el mundo en el que tú y yo crecimos. La revolución industrial forjó nuestro mundo, pero también fraguó nuestros sistemas educativos. Tenemos un sistema de educación industrial. Es un modelo de la educación basado en la producción. El segundo gran reto educativo es de índole cultural. Una de las cosas que esperamos de la educación es que ayude a las personas a comprender el mundo que les rodea y a desarrollar un sentimiento de identidad cultural, una idea sobre su lugar en el mundo. Sí. Si analizamos los sistemas educativos de todos los países, en España no hay duda de que esa expectativa está presente en el sistema de enseñanza. Se pretende ayudar a los alumnos a conocer mejor la cultura española y lo mismo sucede en el resto del mundo. Es una gran expectativa de la educación. El problema es que el mundo también se ha transformado culturalmente en los últimos 50 años. No tiene nada que ver con el mundo en el que crecimos. Cada vez es más interdependiente, más complejo y también más peligroso culturalmente en algunos aspectos, más intolerante en ciertas cosas. El tercer gran objetivo de la educación es personal. Lo saben los que tienen hijos, pero también cualquiera que esté vivo. Una de las cosas que esperamos de la educación es que nos ayude a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, que nos ayude a descubrir nuestros talentos, nuestras destrezas. Y creo que la educación ha fracasado estrepitosamente en ese sentido, puesto que muchos acaban sus estudios sin descubrir lo que se les está bien, sin averiguar jamás sus talentos. Muchos pasan por la escuela y llegan a la conclusión de que carecen de cualquier talento. Y esto sucede porque en el fondo tenemos una visión de las aptitudes muy limitada. También ha habido cambios en ese sentido. Vemos pues que hay cambios en nuestra noción de inteligencia, pero también en la cultura, que ha cambiado y se ha complicado, por no hablar de hasta qué punto se ha revolucionado económicamente el mundo. Ahora mismo, nuestra generación, y con esto no me refiero a ti y a mí, sino a toda la generación de personas que habitan en la Tierra ahora, a todos los que convivimos en el planeta, tenemos que enfrentarnos a retos que carecen de precedentes en toda la historia de la humanidad. Uno de los motivos por los que defiendo con tanta pasión que hay que modificar la educación y replantearse la creatividad es porque me parece que, a no ser que cambiemos nuestra manera de pensar en nosotros mismos, no estaremos a la altura de los desafíos a los que nos enfrentamos ahora. Y si no hacemos frente a los retos, las consecuencias podrían ser desastrosas. Si no estás dispuesto a equivocarte, nunca llegarás a nada original. Ken Robinson.